Hay una nueva función en YouTube, ya hace una semana se implementó de que puedes hacer stream vertical y una de las ventajas y como te lo quieren mostrar es que vas a aparecer en el feed de Shorts eso quiere decir que las personas que estén viendo Shorts en su celular, pues les va a aparecer ahí tu directo tal cual TikTok, parece que en estos tiempos TikTok le copia a YouTube en el formato horizontal YouTube le copia a TikTok en el formato vertical de los directos, pero bueno te voy a contar mi experiencia, ya que hay cosas que nadie te está diciendo pero vamos primero con el patrocinador Este video es patrocinado por GVGmall, aquí vas a poder encontrar por fin las licencias para tu Windows y que deje de aparecer ese tedioso mensaje de que esta copia de Windows no es original Windows 10 Pro y su precio aquí es de 21 dólares primero te tienes que registrar y después le vas a dar en comprar y vas a aplicar este código de descuento a M20 en lugar de 21 dólares te va a quedar en 16 dolaritos nada más puedes proceder con tu compra y escoger cualquier método de pago de tu preferencia yo te sugiero mucho Paypal lo único que tú vas a hacer es darle en View Key Codes para que puedas ver tu licencia en esa parte y prácticamente aquí tenemos la clave de Windows 10 Pro para poderlo activar te diriges a actualización y seguridad acá en activación y aquí vas a poder cambiar o poner la clave de tu Windows 10 Pro por ejemplo Windows 10 Home te va a quedar en 14.61 Windows 11 Pro te vas a pagar en solamente 23.32 Office 2019 te vas a pagar solamente 49.84 y recuerda visitar la página de GVG Mall donde vas a encontrar muchos otros productos licencias para juegos incluso y también hardware que te va a encantar todo lo que se encuentra en esta página así que no dudes en comprar y utilizar el código AM20 bueno amigos vamos a empezar directamente con ese tema y la verdad es que es algo muy importante que tú consideres si tienes que hacer directos en YouTube directos en formato vertical que ya tengo varios videos en mi canal para que tú puedas aprender a cómo hacerlos ok, cómo configurar tu OBS para que todo esté en vertical incluso videos de cómo hacer stream horizontal en Twitch y vertical en YouTube al mismo tiempo pero te voy a contar mi experiencia la verdad es de que yo no soy tan fan de los directos te voy a ser sincero porque mi audiencia es otra simplemente yo hago directos a veces para apoyar a la gente para ayudarles en algunos temas responder sus dudas, preguntas, etc no para otra cosa ok, esa pues es mi audiencia y pues ya por eso somos más de 130 mil suscriptores aquí en el canal por cierto suscríbete que es totalmente gratis si a mí me ayudas pero muchísimo ok pero aquí cuando yo empecé a hacer directos en YouTube por lo mismo de que yo la verdad no hacía muchos directos si mi enfoque no es mucho eso no tenía muchos espectadores la verdad unos 30, 40 quizás cuando lo hacía en formato horizontal sin embargo cuando lo puse en formato vertical noté que el directo tenía mucho más alcance llegué a 100, 120 y yo decía pues bueno está está padre ¿no? pero aquí te viene un contra bueno el pro ya lo sabes ya lo sabes de antemano pues tienes mayor exposición etcétera etcétera creo que es algo bastante interesante que tú lo consideres ok pero aquí viene un contra que ya en los últimos streams yo voy a seguir haciendo multi stream en Twitch si me quieres ir a ver aquí está abajo en la descripción de mi canal de Twitch y también en YouTube en vertical para seguir probando ok y si algo cambia te voy a hacer un vídeo desafortunadamente el algoritmo de descubrimiento de los directos en vertical en YouTube no está bien optimizado y la verdad la mayoría de las personas que llegaron a mi directo ok en esas ocasiones y todas las ocasiones posteriores a la primera vez que hice directo en vertical en YouTube fueron muchas personas totalmente random que no les interesa mi contenido muchas personas de verdad me llegaron a preguntar ¿juegas Free Fire? PvP en Free Fire ¿qué juegas? ¿aquí qué se hace? y empezaron a comentar puras cosas que yo digo es que no es mi audiencia no es gente que le interese mi contenido porque por ejemplo a mí me ha pasado mucho que en TikTok hay un algoritmo bastante ¿cómo te podría decir? que es muy manejable a tus gustos si tú por ejemplo vas a TikTok y sostienes aquí tu dedo te van a salir las opciones y si no te interesa algo le das en no me interesa y listo va a ser más que suficiente ok y de eso aprende TikTok de hecho la mayoría de mis TikToks mira es gente que me interesa es contenido que me interesa y nunca me va a aparecer nada más ok ahí está ahí te lo estoy demostrando sin embargo en YouTube simplemente te muestra a todos por eso tienes más exposición entonces es un arma de doble filo mucha gente yo sé yo sé que mucha gente ya está empezando a hacer ese sim en vertical en YouTube mucha gente ya le gustan pues los números ah ya antes tenía dos ahora tengo diez wow no si hay mucho descubrimiento excelente pero la verdad es de que de que te va a servir si no te va a llegar gente que le interese tu contenido y yo la verdad no creo que sirva de mucho pero mira puedes probar o sea yo no te quiero quitar esa inquietud y qué bueno que lo vas a hacer por eso te animo a que lo hagas y cheques los videos que te voy a dejar aquí abajo de cómo hacer multi-stream horizontal, vertical o solamente vertical ok porque también digo hay gente para todo puedes encontrar más público ahí quizás de los no sé como a mí me pasó de las 100 personas que me llegaron a lo mejor uno o dos pues ya se vuelve parte de mi comunidad y le gustan mis videos me explico entonces eso es lo que a mí me ha pasado y es lo que en ocasiones me incomoda un poco porque si llega gente de todo tipo literalmente de todo tipo entonces solamente tómalo en cuenta ok de que no te saque de dónde cuando estés haciendo streaming vertical gente llegue y te comente y te pregunte quién eres etcétera etcétera ok entonces bueno por mi parte eso era todo cuídate mucho y nos vemos a la próxima chao chau